¿Qué ha sido enero y febrero? Muchos eventos que realmente sirven para difundir, sirven para hacer tu movimiento económico y también sirven para que la gente tenga un momento de recreación. Ahora estamos trabajando con el peón Viñador, se está trabajando mucho para la fiesta de la Chaya y ahora tenemos también lo que es el Rally de Burros que se hace en Los Molinos. Así que bueno, trabajando a full. ¿Cuáles más visitados de la provincia? Y bueno, los lugares más visitados en todo lo que ha sido la temporada de verano ha sido Chilecito en primer lugar. Ha habido muy buenos números también en lo que ha sido el departamento San Blas de los Auces. El departamento Famatina también ha tenido mucha visitación y sobre todo el sur, que con Olta y todo lo que es la Sierra de los Quinteros, Malanzán, también ha tenido buenos números. Así que bueno, me parece que es bastante positivo. Pero de todos modos, nuestra temporada alta comienza ahora el mes que viene, hasta mayo, junio, perdón, hasta septiembre, octubre, que es la época más fuerte del turismo nuestro.